Ahora que andas con otro Ya me echaste al olvido Decisión de respeto Aunque no estés conmigo Y te deseo lo mejor Aunque me duele en el alma Sabes que toda mi vida Yo te la entregaba Te anhelaba Sabiendo que tú me engañabas Es que tu amor a mí me incigaba Ahora que veo no vale nada Quisiera borrar Las huellas de tu cuerpo en mi cama Quisiera montarme En una máquina del tiempo Y al principio regresar Para deshacer el día En que hicimos el amor Olvido el color Tus labios y tu voz Para no equivocarme Dejarme Para tres chameras Es Jeans Es Jeans Yo Dre Too strong Too strong Quisiera borrar las huellas de tu cuerpo en mi cama Quisiera montarme en una máquina del tiempo Y al principio regresar Para deshacer el día en que hicimos el amor Olvidar tu olor, tus labios, tu voz Para no equivocarme Mírame y dime que no piensas en lo mismo Que fuera mejor que nunca nos habíamos conocido Por favor cállame y corríame si no es cierto Porque de quítame la vida estoy yo dispuesto Porque sabes que yo te amaba Que mi vida olvidaba Es que tu amor a mí me cegaba Para que veo no vale nada Quisiera borrar las huellas de tu cuerpo en mi cama Quisiera montarme en una máquina del tiempo Y al principio regresar Para deshacer el día en que hicimos el amor Olvidar tu olor, tus labios, tu voz Para no equivocarme C'mon Dre, you know me Ha ha, nice, that's what's up Invite the moho, que trae la todita